El hecho ha ocurrido en la fortaleza de Constanza, donde los dos guardias custodias que debían amanecer de lunes para martes fueron sorprendidos supuestamente por unos delincuentes a bordo de una motocicleta penetraron al recinto y desarmaron a los dos guardias. Y hasta estas horas no se ha sabido nada con respecto a si dieron con el paradero de los individuos y cuál es el paradero de los fusiles, que eso es lo que más importa en este momento, dos armas de guerra en manos de quien están. Ahora es que el problema es que hay ya diversas versiones que han surgido y una de ellas es de que posiblemente fue una simulación de asalto. Habría que investigar, claro, los dos militares están todavía bajo investigación, pero habría que ver qué va a arrojar esa investigación al final de cuentas, porque también otra debilidad, si es verdad que se metieron unos delincuentes en un motor ahí, entonces si no hay alguna filmación, algún video que pueda ayudar al cuerpo investigativo a ver por lo menos el perfil de quienes se metieron, entonces también es una gran debilidad y una falta grave que tenemos en recintos militares, como es una fortaleza, que yo decía ayer que en todas partes del mundo un recinto militar así es un sinónimo de poder en cualquier país y por ende se respeta y de verdad que nos cuesta creer a nosotros que unos tipos se metieran a tomar un riesgo tan grande a esa puerta a desarmar a dos militares que se supone que son ya militares de formación y que representaba un gran riesgo para esos dos individuos que supuestamente despojaron de su fusil a esos dos guardias en esa fortaleza.